Hola. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Enji Karaki. Enji Karaki. Bienvenido a Mundo Dynamo. ¿Cómo te sentís? Mervioso. Nunca había hecho esto acá. Vamos por todo nuevo ya. Ya, vamos. Engi, ¿qué te pareció el salto? Asombroso, mamá. Otra experiencia. Estoy así como en shock. Oye, gracias por venir a Mundo Dynamo. Gracias.